no hay nada x5 que esto y contento estoy contento con los itu estoy contento con los spoilers ese semana carate movil estoy contento con los spoilers de él esta semana osea mas que nada porque no hay nada ya me habian dicho o no oate que conste que esta vez los spoilers los estoy viendo porque queria verlos mas que nada hay que hacer videos que estamos en diciembre lo qui regardaba porque estaba en decir que lo vamos a mejorar Y Esto O sea ¿Por qué Deku está sacando? ¿Por qué Deku está copiando a suyo? O sea Yo iba ¿Vale? Con que Bakugou iba a hacer algo especial Porque todo el mundo me ha dicho No sé qué Bakugou Su nombre largo Y esas mierdas ¿No? Y aquí está O sea Bakugou con su nombre largo ¿No? Esta puta mierda Eh Pero No hay ¿Me explico? No hay Contexto No sé a qué viene ¿Bakugou va a hacer algo? Supongo que va a hacer un boom Será relevante Ya veremos Pero esto Esto me ha dejado todo loco, tío Esto me ha dejado rotísimo Por O sea O sea El capullo del puto mierda de Midoriya Está tan putamente hecho mierda Hijo de puta Que tiene que usar la lengua como látigo Copiando a Suyu Cuando se acabe esta pelea Deku está en coma Es El hijo de puta No sé Me parece mucho más esto O sea Yo no puedo usar de miniatura Esta mierda ¿Tú crees esto? ¿Esto es lógico? Ya veremos Ya veremos Ya veremos Ya veremos ¿Qué pasa? Ya veremos ¿Qué pasa? Ya veremos ¿Qué pasa mañana? ¿Dónde salga el capítulo? Portaos bien No dime que es lo contrario Es un Ya veremos ¿Qué pasa? No sé si Voy a Voy a tachar los comentarios En esta mierda Para evitar spoilers No sé Porque me imagino El típico Pues pasa esto No quiero saber Ya veremos ¿Qué pasa? Rarísimos Spoilers La verdad Rarísimos Rarísimos La verdad Rarísimos 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 Rarísimos